Música Si no soy nada, una corfoa de pipa, una espora de antrax Soy la pelusilla debajo de la cama con restos de papás Solía pensare que el amor era guay Pero es como un viejo de loben y que en la parte de la noche Sin ti no soy nada La cita se passa No me diventa nada Mi Tinder, mi Facebook, mi WhatsApp No sirven de nada Porque yo Soy un par Si no soy nada, un pelo me muevo entre pala y pala Las rayas de un brillo, la piel de un pisante, un derrape en un tanga Solía pensare que el amor era guay Pero es como cuando pide más una cucharra y te chocas la cama Sin ti no soy nada Las chicas que pasan No me diventa nada Seré sin fuerza para nadie Y le tiré la cara Y lo quedaría yo Por favor, de nada Y lo quedaría yo No te lo quedaría yo Y lo quedaría yo Y lo quedaría yo Porque yo No se te lo pudo, falsete Y soy un panamá